Cara a cara con la justicia. Ha comenzado el juicio de Sandro Roussel por blanqueo de capitales. El expresidente del Barcelona es juzgado junto a su mujer y a otras cuatro personas acusados de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol, CBF, de los que al parecer Roussel se quedó con al menos 6 millones y medio. En la causa se les atribuye formar parte de una organización criminal que ocultó el dinero de sobornos obtenidos por el entonces presidente de la CBF, Ricardo Teixeira. Casi 15 millones corresponden a comisiones ilegales por los derechos de retransmisión de 24 amistosos de la selección brasileña y el resto a un contrato de patrocinio con la marca Nike. Roussel tiene también pendiente otro juicio en la Audiencia Nacional por una presunta estafa en el fichaje de Neymar al fondo DIS, que tenía el 40% de los derechos federativos del jugador, una causa en la que también está acusado Bartomeu, actual presidente del Barça.